hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más en esta ocasión vamos a fabricarle el cajón a nuestro pequeño a nuestro pequeño subwoofer evaq neptuno de 500 watts rms si quieren saber más características del mini subwoofer neptuno aquí arribita les dejo el vídeo donde pues muestro todas sus características especificaciones y también realizamos una prueba al aire libre así es que ahí arribita lo tenemos y pues ahora sí amigos por fin vamos a ver qué tal se desempeña este cajoncito este subwoofer perdón y pues lo vamos y pues vamos a hacer un cajón pequeñito para este subwoofer van a tener 0.8 pies cúbicos y va a estar entonado a una frecuencia de 38 euros pienso que de esa manera pues va a sonar bien este pequeñín así es que pues sin perder más tiempo amigos vayamos con la fabricación del cajón para este pequeñito que como pueden observar está pequeñito pero en realidad es un gran monstruo así es que comencemos vamos a comenzar con el armado de este cajón muy bien vamos a comenzar a unir la tapa trasera con la tapa interior y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como pueden observar amigos, este cajoncito ya está casi listo, pero algo que quería realizar amigos es pintar las letras, también pintar el planeta, hacerle algunos detalles, ponerle body también, para que se vea bien este cajoncito. Pero también amigos, ya quiero escucharlo actualmente en mi automóvil no tengo este subwoofer, bueno tengo los mini subwoofer, pero la verdad vendí los conectores y pues ahorita tienen un orificio en la parte trasera. Y pues también amigos quería estrenar este cajoncito ya para darle la bienvenida al año nuevo 2024, por lo que lo que voy a realizar amigos es ahorita lijarlo para que ya quede listo y posteriormente lo voy a poner en mi automóvil. Y ya en otro video amigos vamos a terminar de detallar este cajoncito, así es que continuemos. Muy bien ahí ya quedó conectado nuestro pequeñín a 2 ohms y vamos a meterlo en su cajon. Y listo. Bueno ahí quedó nuestro cajoncito para este monstruito Neptuno. Ahora acompañen el automóvil a ver qué tal se escucha. Aquí tenemos a los mini de 4 pulgadas. Bien amigos aquí ya saqué el cajon con los mini subwoofer. De 4 pulgadas como les menciono pues ya no tienen los conectores porque pues a un amigo le gustaron y pues le vendí los puros conectores y por el momento se me agotaron. Por eso le vendí precisamente los del cajón de los 8 mini. Ahora amigos vayamos a poner el mini de 6.5 pulgadas en el Renault Streetway. Voy aquí para que vean la diferencia de tamaño en cuanto a cajones. Un 6.5, 8 de 4 pulgadas pero aún así el subwoofer de 6.5 pulgadas soporta más potencia que todos estos pequeñines juntos. Que se vaya a escuchar más, aún no lo sé. Vamos a comprobar. Este pequeñín va a reproducir frecuencias aún más bajas. Así es que sin más amigos vamos al automóvil que ya quiero conectar este pequeñín. Listo amigos ahí ya quedó instalado nuestro pequeño subwoofer. 3 y 28 de la madrugada. Seis hojas y media después. Muy bien vamos a comenzar con este demo. Vamos a poner esta canción que se llama Warzone que está en nuestro canal Extreme Bass Music. Ya saben la recomendación amigos. Pónganse audífonos porque si no solamente van a ver un subwoofer moviéndose y pues no van a poder apreciar la presencia del grafe. Que en este caso pues la verdad pues sí son frecuencias bajas, un bajo expansivo. La verdad está agradable. Vamos a ponerlo a prueba ahora sí. ¡Suscríbete al canal! 부 playful a 1 yurón. Sol por aquí. Levantar tu Fíjiz tomas en este centro. En este centro te Mainco. Fíjiz tomas en este tráfonia. Víjiz tomas en este centro. Todo esto Thanki. Esta ciudad nadal última 곳 como pueden apreciar amigos los bajos que reproduce son muy profundos tal vez ven que no se mueve tanto la carrocería del automóvil pero pues recuerden que solamente es un subwoofer de 6.5 pulgadas una cosita y pues vamos a poner otra canción a ver que tal suena vamos a poner otra canción para hacer solo un 6.5 la verdad está muy bien amigos no sé qué opinan ustedes pero pues como pueden ver se mueve algo de aire a pesar de su pequeño tamaño en estos momentos si nos ha gustado bueno en lo particular me ha gustado ese prototipo además que está en un cajón pequeño imagínense con dos pequeñines de estos ocupando poco espacio y teniendo esa presencia de grave expansiva la verdad pues está bastante bien para los que quieren ocupar poco espacio y quieren algo potente en su automóvil y bien bueno qué tal les pareció este demo amigos como les menciono es un subwoofer prototipo aún puedo se pueden modificar algunas cosas y pues aún no estoy muy seguro si traer más pequeñines de esos porque pues no sé si les vaya a llamar la atención pero pues hasta el momento a mí pues sí me han gustado bastante con base al tamaño pues suena bien bajo expansivo como me gusta en lo particular ya pues se lo he mostrado a un amigo que también se dedica a a instalaciones pone a instalaciones fabricación de cajones acústicos y pues me dice no pues sí para el tamaño que tiene pues sí suena fuerte el subwoofer ahora sí que ustedes lo vieron y pues más o menos pudieron escuchar cómo es que suena este subwoofer no sé aún si pues traer más pequeñines de estos no sé si les va a llamar la atención ya para realizar modificaciones ya que bueno en lo particular me gustaría modificarle el cubre polvos este pues en cuanto al desempeño pues sí me ha gustado la verdad sí suena bien aún se puede hacer que suene mejor este subwoofer subiendo un poco más la frecuencia puede ser más musical por así decirlo que reproduzca el que suene bien la mayor cantidad de música posible que pues también no se puede toda pero pues poniéndolo a unos 40 43 Hz sonaría aún más duro y pues pero pues se perderían un poco las frecuencias bajas en este caso pues yo quise enfocarme un poco más a que el bajo sonara profundo que pues en lo particular pues a mí me gusta este tipo de bajo que sea profundo y que sea expansivo que sea monstruoso aunque pues no suene tan durísimo que se te meta el sonido bien a los oídos pero aún así amigos este prototipo me gustó voy a ver qué dicen ustedes traemos más pequeñines de estos o qué y pues para el precio amigos pienso que va a estar bastante bien soportan muy bien la potencia vamos a ver si se calentó el pequeñín y le estuve dando con todo y no amigos no está nada caliente la verdad pues con el amplificador M2XH1200.1 que es con el que lo pusimos ahorita fue también con el que lo puse al aire libre y por supuesto al aire libre pues sí se entibió más pero ya estando en su cajón acústico amigos no le hace ni cosquillas al pequeñín la verdad si me ha gustado con dos la verdad sonaría monstruoso usando poco espacio de la cajuela y poner dos subwoofers de esos pues la verdad sonaría bastante bien movería obviamente más aire y pues aún así amigos la presencia del bajo es muy buena y pues bueno amigos más adelante vamos a terminar de modificar ese cajoncito con los acabados el body les menciono que quería pintar las letras etc pues bueno háganme saber en los comentarios que tal les pareció este pequeñín y pues sin más amigos muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más audio car adiós ah y por cierto amigos es el primer video del año les deseo que tengan un excelente inicio de año y también todo el resto del año 2024 y que por supuesto que no les falte el base para que pues puedan disfrutarlo en sus automóviles en sus casas porque también ponen cada audio en casa y pues sin más amigos ahora sí mis mejores deseos para ustedes y nos vemos en el próximo video con más audio car adiós y también háganme saber si les gustaría un proyecto con más subwoofers de esos que no les nos vemos en el próximo video